Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, me extrañaron, aunque la mera verdad jamás me he ido, aquí siempre he estado. Bueno, en esta ocasión sí, como lo han visto en el título del video, vamos a ocupar los cupones, los famosos cupones del Oxxo, ya que hace tiempo cuando hice el video de comiendo en el Oxxo por una semana, entre tantos comentarios hubo uno diciéndome ¿Y por qué no ocupaste los cupones? Te hubiese salido más barato. Es cierto, a lo cual pues hoy, en este día, aunque no son unas 24 horas como tal, vamos a utilizar los cupones y vamos a comer en este día con los cupones del Oxxo. Camino en busca de un Oxxo para intercambiar nuestros cupones, nos encontramos ni más ni menos que a un suscriptor, el cual ya tuvimos una breve plática, una breve convivencia, y le dije, oye, tengo unos cupones activos, los cuales hay que cambiar en el Oxxo, ¿Gustas algo de ahí? Y dijo, va. Le entramos. ¿A la gorra? Ni que le corra. Exactamente, y pues vamos rumbo al Oxxo que está aquí a unos cuantos pasos, vamos a comprar algo, vamos a intercambiar estos cupones, a ver qué show. Gracias, gracias. Ya pasamos al Oxxo, pero pasó algo turbio que ahorita les vamos a contar. Salimos del Oxxo, nos estamos acomodando para degustar lo que compramos, incluso el día se comió sus chetos, pero aquí tenemos las bebidas todavía. Habíamos adquirido el cupón de los yogures, pero parece que no estaba válido, así que elegimos ni más ni menos que cervecita. Una fría. Gratis. Me sorprendió, la neta. Toma. Gracias, gracias. Y vamos a degustar esto, mientras le contamos lo turbio que nos sucedió, salimos, cuidado, salimos del Oxxo y de repente, cuéntales. Venía pasando, bueno, venía saliendo una camioneta del estacionamiento y en un momento escuchamos un putazo. ¡Wow! Salud, ya le pegó el alcohol. Bueno, les cuento, estábamos, como lo menciona, estábamos ahí acomodaditos, ya listos para grabar. Lamentablemente no tengo escena de lo que sucedió. Bueno, sí tengo, pero después de lo que sucedió, no en el momento, hubiese estado épico. Estábamos ahí, ya listos para grabar. Justamente encendí la cámara, o la iba a encender, cuando se escuchó un putazo. Vimos como pedazos de un espejo salían volando. Una moto chocó con una camioneta que estaba al lado de mí. Estaba estacionada, pero el señor, el don que estaba conduciendo la camioneta, salió tranquilo, ¿no? Hasta se tomó su tiempo para salir. Ahí iba de reversa, de reversa, y cuando el putazo sonó de la moto. La moto evidentemente venía con gran velocidad. A la camioneta no le pasó nada, nada más una pequeña abolladura. Y obviamente el muchacho de la moto tampoco le pasó nada. O quién sabe cómo lo diagnostiquen. Estuvimos esperando ahí un buen ratito que nos dijeran, porque pues lamentablemente y afortunadamente, se puede decir así, fuimos testigos visuales. Bueno, yo auditivo, él casi visual. ¿Sí viste, no? No, 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 nada más escuché. Ahorita él ya se va a su casa, yo voy a ver qué promo, qué cupón hago válido en este momento, en el Oxxo. Así que, salud y nos despedimos. Nos encontramos en otro Oxxo más, vamos a ver qué podemos canjear. De los billetes, ¿qué? Se me ha hecho un poco difícil el canjear los cupones en el Oxxo, pero aún así hemos canjeado un cupón más. Unas barritas. Vamos a disfrutarlas, esta es nuestra comida. Ya que no tarda en terminar el día. Aprovechito. Mmm, qué saboroso. Está muy rico. Estas barritas con una leche en squeak o una leche Santa Clara, súper deli. Lamentablemente, no hubo cupón para eso. Vamos a probar otro. Están chingonas las barritas, ¿eh? No las había probado como tal, porque el cereal sí lo he probado así solo, con lechita. Pero las barritas así, es la primera vez. Siempre son primeras veces con todos ustedes al verme comer algo diferente. ¡Vámonos con la tercera! ¡Vámonos con la tercera! De estas tres, la que más me gustó fue la primera. En lo que sigo disfrutando de mis barras de cereal es, al parecer se escucha a lo lejos el carnaval de mi estado. Así que vamos a visualizarlos en lo que disfruto de esto. No me quise quedar con el antojo. Pasamos a otro Oxxo para hacer válido el cupón de Lactivia. Hace rato no pasaba porque no era el producto y lamentablemente solo encontramos sabor chía. Así que no me aguanté las ganas y ya le bebí. De hecho, ya se me estaba atorando la barrita integral que compré brevemente. Esperemos la hora de la cena para canquear otro cupón. El cual ya visualicé y da representación de una cena no tan buena, pero es una cena agradable. No vendimos Oxxo, joven. ¿No? No. De Perón y Hawaiana. Ah, pero es de Oxxo. No, es que no vendemos ese, joven. Solo de las carreteras, joven. Ah, ok. Entonces... Voy a generar otra. Véndeme esta. Sí, joven. Esta es la de 55. Ah, ¿qué? Sí. Sí, por favor. Gracias. Después de un día de locura nos encontramos nuevamente en casa. Hemos pasado por nuestra respectiva cena utilizando los cupones de Oxxo. Me llevé una decepción ya que lo que tenía planeado para cenar, algo que vi y dije es una buena opción para la cena. Resulta que no lo venden en cualquier Oxxo. Tuve que improvisar, busqué nuevamente los cupones y seleccioné lo siguiente. Serial. No sé realmente cuánto cueste esto en un super normal, pero en el Oxxo, de acuerdo al cupón, me costó 55 pesos. Es lo que me costó en el Oxxo este cereal. Y un 20% de descuento en una coca retornable. Que a pesar del 20% me cobraron el importe y me vino saliendo al mismo precio. Sí, me vino saliendo al mismo precio. Pero pues no hay pecs. Y pues esto. Sí, lo que se acaban de imaginar en su mente es lo que vamos a hacer. Vamos a cenar cereal con coca. Aquí tenemos nuestro tazón. Y es momento de servir. Provechito. Creí que sabría feo, pero no. Sabe muy bueno. A pesar de que yo no consumo coca cola, esto me sorprendió. Está demasiado bueno. Me sorprendió. Está muy rico, muy delicioso. Y no es mentira, ni choro mareador. Esto está magnífico. Obviamente con el cereal crujiente. Porque si ya está aguadito, ya no se aprecia el sabor. Y pues bueno, esto fue lo que se compró utilizando los cupones del Oxxo. Para comer en este día. Hay algunos que otros cupones que sí valen la pena. Algunos otros cupones que no. Yo quise dividirlo en desayuno, comida y cena. ¿Y ustedes utilizarían algún cupón del Oxxo? Déjenmelo saber en los comentarios. Yo siempre veía series donde utilizaban cupones y algo así. Pero nunca creí utilizar alguno. Ya lo utilicé. Y la neta, son muy buenos. Alguno que otro. No todos. Esperemos volver a utilizar los cupones. Obviamente promociones donde están gratis las cosas. Como las cervezas que consumí. Gracias Oxxo. Este video no está patrocinado por ellos. Pero estaría chido que me patrocinaran. Provecho y aquí concluimos este video. Muchísimas gracias por ver, suscribirte y comentar. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Bye. Bye. Llegó el momento de los saludos. Un saludo a Alexis Martínez de Tijuana. A Dulce Reina de Nogales, Sonora. A Julián López de Bogotá, Colombia. A Jesús Vargas de Puebla. Y un saludo especial a la empresa Osgusa de Querétaro. Que es de seguridad privada. Un saludo a cada uno de ellos. Adiós.